Bueno, sabemos que no jugamos mucho y sabemos que venimos de una mala racha y nada, nosotros aquí en casa no podemos dejar escapar ningún punto y bueno, a salir a por todas, a ganar y a darle una alegría a esta afición que yo creo que se la merece ya. Sí, yo creo que sí, ellos van a venir aquí a hacer su juego, a jugar con el tiempo, están tranquilos como tú has dicho, yo creo que los que estamos más necesitados somos nosotros y tenemos que salir como si fuese el último partido de la temporada. Sí, sabemos que no estamos sacando los resultados, a lo mejor por mala suerte o que no tenemos el acierto que tenemos que tener arriba y bueno, yo creo que el equipo está con muchísimas ganas de sacar esos tres puntos ya en casa porque yo creo que lo necesitamos más que nadie. Sí, bueno, yo creo que la afición está viniendo, todos los partidos nos están apoyando, así que nosotros a lo mejor nos estamos respondiendo como ellos quisieran y bueno, nada, decirles que vengan, que ellos son casi todo, por así decirlo, ellos son los que meten el primer gol y bueno, después nosotros pondremos todo lo demás. Yo creo que juntos, nosotros y ellos sacaremos esto adelante. Gracias.